Justo en frente de Santa Sofía se eleva la silueta carnívora de la Mezquita Azul. Ambas compiten por ser el símbolo definitivo de la ciudad. La Mezquita Azul es la más grande y fastuosa de la ciudad. Lo primero que llama la atención es la cascada de cúpulas, que le otorgan este aspecto tan voluptuoso. En los muros exteriores verá las fuentes para las abluciones. Los fieles se lavan concienzudamente manos, pies y cabezas. Es un ritual de pureza física y mental previa a la oración. El primer paso para acercarse a la es descontaminarse. A ver, me dispongo a entrar dentro de la Mezquita Azul. Es probable que no me dejen entrar así, tal y como voy vestida, pero yo lo voy a intentar, ¿vale? Venga, acompáñame. Es patos? Es patos bolsa. Es patos bolsa. La parafernalia de cubrirse forma parte del encanto de la visita. Es bonito por otra parte que abra las puertas a todo el mundo. La mezquita azul está reconocida como uno de los templos islámicos más bellos del mundo. Las superficies están recubiertas por 20.000 azulejos, la mayoría en tonos azules, que son los responsables de que este lugar sea conocido mundialmente como la Mezquita Azul. Me causa mucho respeto todo esto. Y es que antes nunca había estado en una mezquita, ¿no? Estoy flipando realmente. Un mar de alfombras de cientos de metros cuadrados cubre la enorme extensión del templo. Mira, y la aspiradora, en consecuencia. Ya ves, con lo que hay aquí para aspirar, no veas. Con lo grande que es el sitio. Aún así notará un olor como a habitación de chico adolescente. El tema es que los no musulmanes están obligados a quitarse los zapatos, pero no a lavarse. Y la mayoría de los turistas llevan horas pateándose la ciudad. Ahí está el mirab. Es donde todos están obligados a rezar, mirando a la Meca. Con el tamaño que tiene el mirab, si te equivocas y te pones a rezar en otra dirección, el imán puede sospechar que has bebido, cosa que los musulmanes tienen prohibida. Aquí rezan los hombres y las mujeres. Siempre rezan separados, nunca rezan juntos.